Buenos días, les saludo a Salvatore Arancoso desde la penitencia de Stuart Detention Center en Georgia, Auschwitz. Aquí arranca el reconocimiento del método que empleamos en la zona y la presión de un escasez de las fuerzas militares para que las víctimas, los homicidios de las personas que se suicidaban en el crimen no les fueran contadas y recogidas en la presión para desaparecer a las personas porque esto afectaba a sus ascensos, porque afectaba a sus conmemoraciones y su vida por las presiones internacionales de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que van a adquirir esta presión, no pidieran que desaparecierse a la víctima y esas presiones que van a crear estos hornos de la gloria La orden que venía para desaparecer a las personas vino de las fuerzas públicas La gente de bien Vandalos, su versión creativa